El año pasado, como todos los años estábamos ya preparándonos para el campeonato, lastimosamente llegó la pandemia, tuvimos que mandarlo a todos los jugadores a la casa y de ahí tuvimos que esperarnos a que empiece nuevamente, no nos esperábamos que esto iba a estar hasta este tiempo. Un año con muchos problemas en el aspecto deportivo y sobre todo al San Pedro porque al no participar en torneos de segunda categoría se fue un poquito complicando las cosas con el elemento que teníamos, con el trabajo que ya venimos desarrollando en el año 2019 y ahora en el año 2021 volvemos a querer tener lo que teníamos en los años anteriores, una escuelita de fútbol ya iniciada en donde tuvimos 80 niños y jóvenes del Cantón Girón, igualmente como de las parroquias aledañas y del Cantón San Fernando. Ojalá podamos tener eso en la escuelita de fútbol, en nuestras divisiones formativas de la misma manera, pero nunca olvidándonos lo que es el equipo de segunda categoría y tratar de mejorar de lo que hicimos en el año 2019. El día jueves empezamos este año ya con los entrenamientos de la escuela de fútbol, obviamente tuvimos que pedir a los muchachos que se hagan las pruebas de COVID y también seguir los protocolos y todas las medidas de bioseguridad que nos piden el COE cantonal. Al momento tenemos, la mayoría son la gente de aquí de Girón, algunos son de algunas comunidades de aquí alrededor, pero en fin son todos de Girón. Yo soy pertenecente a la comunidad de Cachi, estamos aquí en el entrenamiento que nos ha afectado en este tiempo de pandemia, una crisis muy dura para todo el fútbol en todo el Ecuador. La primera vez que estoy aquí en este equipo he tenido oportunidad en otros equipos como es en la Academia Deportivo Cuenca, mi anhelo es debutar en segunda categoría del fútbol de la SUAI. Comenzamos a entrenar después de lo que se dio el permiso del COE nacional para poder entrenar y poder estar aquí en movimiento después de un largo tiempo. Yo vengo ya de aquí antes que comience el equipo, yo vengo ya, estoy aquí en la ciudad, en el pueblo del Pongo. Claro, hacer las cosas bien para el equipo y para mí, como quien dice, futbolísticamente y aportar un poquito más en el equipo. La federación aún no nos ha mandado los protocolos y qué categorías nomás van a participar. Usualmente siempre participa segunda categoría de adultos y la sub-17, pero por ahora no hemos recibido ninguna notificación. Pero hasta mientras nosotros sí vamos a estar entrenando. La categoría de la segunda de los adultos, eso sí yo pienso que va a ir. La otra que están así hablando, hablando, es la sub-17, que es lo que queremos también tener de aquí de Girón. Y de ahí también, lo que ahora están los muchachos entrenando, es para el mes de julio que tenemos el viaje nuevamente para Miami. Nuevamente hacemos la invitación para todos los jóvenes, todos los chicos de Girón y de sus alrededores que vengan y sean parte del equipo. El objetivo de este año de nosotros, aparte de, sin olvidarnos del equipo de segunda categoría, es tratar de masificar el deporte en el Cantón Girón. Seguir invitando a todos los padres de familia del Cantón Girón que nos apoyen, que nos sigan dando la posibilidad de serviles, enseñándoles y formándoles a cada uno de sus hijos. Igualmente ya para el mes de febrero, haremos el llamado general para el equipo de segunda categoría, siempre pensando en armar un buen equipo. Y queriendo que el Club San Pedro de Pongo este año llegue a jugar las instancias finales del torneo local, primero y después del Sonal, y si Dios quiere, el torneo nacional.